Bienvenidos a reportejalisco.com Policía de Zapopan insulta verbalmente a mando de la Fiscalía del Estado. ¡Vete, vete! ¡A la verga! ¡A la verga de aquí! ¡A la verga! El escuadrón anfibio brinda seguridad en el lago de Chapala. El desplome de una estructura metálica dejó el saldo de cinco trabajadores lesionados en la línea 3 del tren ligero. Explota artefacto en cajero automático en Coyoacán, Ciudad de México. Visítenos en nuestras redes sociales.